Buenos días chicas, es día 9 y son las 9 y media de la mañana, hoy se estaba súper bien en la cama porque Romeo estaba fuera pero justo pegado a mí y me estaba dando mucho calentito, no me podía levantar pero yo ya he conseguido levantarme y mirad él, no se quiere levantar de la cama, está ahí tapado como un bolletillo chico, no se quiere levantar Romeo, vamos allá para abajo, no, vaya vaya niño malo, él tiene que ser un niño bueno, quiere decir, él se levanta y él viene siempre conmigo que es un niño bueno Bueno chicas, pues esto es como el día de la marbota, hoy sigo, me he levantado, vuelvo a la cocina, estoy desayunando y estoy editando el vídeo de ayer para que lo tengáis cuanto antes porque quería también grabaros hoy las cositas que me compré el otro día en Primark, que la verdad estaban interesantes y quería grabaros otro vídeo más y todo eso pues por lo menos dejarme editado el vídeo de Primark para el domingo porque esta tarde nos vamos para Ronda así que bueno, pues tengo que hacer la maleta, quería correr antes de irnos también entonces tengo muchas cosas que hacer que no sé si alguna me dará tiempo pero en mi cabeza están así que bueno, voy a terminar de editar lo antes posible para dejarlo subiendo porque es que tardan muchísimo en subirse los vídeos y nada, que nos vemos pronto por cierto, sigo con la nevera estropeada y por aquí no llega nadie con mi nevera nueva así que yo ya estoy de los nervios así como un poco, porque ya todo empieza a ponerse malito bueno chica, acaba de pegar el cartero en la puerta y me ha dejado dos paquetitos este creo que sí sé lo que es pero este ahora mismo no tengo mucha idea porque es súper grande así que vamos a abrirlo porque es que no sé muy bien qué es lo que es así que bueno, os quedáis conmigo a ver de qué se trata ¡Hala! ¡Qué grande! ¿no? bueno, pues vamos a abrirlo aquí con el... bueno, esto es como un poco difícil porque tengo con una mano abriendo y con la otra grabando a ver de qué se trata ¡Ah! ya sé lo que es es que de irresistible a mí me ha mandado una cosota ¡Hala! ¡Cómo pesa! es para hacer risos ¡Hala! ¡Qué guay! tiene muchas ganas de recibirlo ¡Hala! pues esto es esto que estáis viendo para hacer risos y tiene ocho... ocho palitos de estos que te ayudan a hacer risos increíbles ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! tenía un montón de ganas de que me llegara porque quería hacer... quería hacer peinados navideños y me temía que no iba a llegar de hecho es que ni me he acordado ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guay! mirad qué chulo o sea, estos son los... las cosotas estas que se ponen para rizar el pelo ¡Anda! ¡Qué guay! bueno, pues ya sabemos que habrá vídeos de peinados para... para navidad ¡Como mola! ¡Como mola! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! estoy súper contenta chachi pirulero ¿Quieres ver lo otro? lo otro sí sé lo que es es que es un poco difícil abrir los paquetes con una mano, ¿eh? ¿Por qué lo aviso? ¡Qué dominio, eh! ¡Qué dominio! ¡Madre mía! ¡Tachán! es el lip jacket de W7 que tenía muchísimas ganas de probarlo y tengo también el otro y quería haceros un vídeo con ambos para ver si funciona así que bueno, ya sabéis las próximas temáticas del canal ¡Oh! ¡Mola mucho! hola chicas FM Cantero está reunido así que bueno, pues he aprovechado para maquillarme un poco y voy a esperar a que él termine para poder empezar a grabar el haul de Primark así que espero que acabe pronto quiero que veáis mi jersey ¡Ay, no! ¡Santa! ¡No es chulísimo! ¡Me encanta! es una de las compras de Primark y es que estoy encantada bueno chicas por fin acabo de grabar el vídeo y mirad qué pintas me encantan los gorritos de Navidad son tan monos y tan navideños y tan calentitos bueno chicas pues estoy aquí ya editando el vídeo porque estoy voy un poco a contrareloj hoy porque nos vamos esta tarde a ronda y quiero dejarme muchas cosas hechas aunque voy a tener que hacer alguna cosilla en ronda pero bueno que voy un poco así a tope y son las 1 y 11 y ya lo tengo encima otra vez aquí encima os voy a plantear una cuestión a ver qué me podéis aconsejar o ayudar Tyrion tiene unas uñitas que parece un murciélago y nunca a ver si me deja que os las enseñe y nunca me deja que se las corte o sea no me deja mirad qué uña una y no me deja que se las corte es como prácticamente imposible es imposible no me deja nunca que le corte las uñitas ya veis que tiene ahí uñones power y no sé me parece que llevarlo al veterinario para que lo duerman solo para cortarle las uñas me parece un poco excesivo entonces no sé si tenéis algún truquito para que me deje porque es que él se pone a llorar y no me da bocados porque nunca jamás me ha dado bocados pero es como que se va corriendo y no me deja y hay que cortarle las uñas porque va a aparecer el gato de los Simpson y no no puedo permitirlo así que espero que me podáis ayudar por favor bueno chicas como os comentaba hoy vamos un poco a contrarreloj casi siempre los viernes son así porque cuando nos vamos a rondas es como oh dios a hacer mil mil cosas antes de ir y así que hoy el almuerzo bastante sencillo salpicón de legumbres os voy a enseñar y está buenísimo es una ensalada fría con legumbres lleva alubias garbanzos y lentejas con una salsa y palitos de cangrejo con una salsa de mostaza vinagre y está buenísimo bueno chicas menos mal hoy nos han traído ya por fin la nevera nueva pero mirad como tengo la cocina llena de cosas la mesa toda de lo poco ya que quedaba porque estábamos intentando gastar las cosas que teníamos en el congelador que estaba ya todo prácticamente descongelado y por fin ya hoy he llegado en la nevera nos han comprado una igual que la que teníamos de la marca Chinui y nada pues me voy a poner a limpiarla que nos ha aconsejado los chicos que la han traído que la limpie con agua en estol y que pasadas tres horas la enchufe así que bueno pues vamos a poner un poco de orden y nada manos a la obra por cierto el vlog de ayer se está tardando muchísimo en subir así que no sé cuándo va a estar lo siento es un lío hoy la verdad bueno chicas menos mal ya está la nevera limpia la he organizado de nuevo y la he enchufado ya por fin y bueno tengo toda la cocina llena de los trastos viejos de la otra nevera que hay que ir a tirarlos ahora a ver si FB Cantero se anima y quería enseñaros bueno que mientras estoy haciendo cosas por la casa o cuando estoy cocinando por ejemplo ahora que estaba limpiando la nevera me pongo a escuchar podcast y acabo de bueno hoy al mediodía he descubierto el creo que se llama el monaguillo ah no se llama la parroquia y es de la SER y y bueno es con Arturo Fernández Campo y el monaguillo y la verdad es que me he reído muchísimo y empiezo a escuchar más programas porque son muy graciosas y bueno llaman un poco a a la gente de los barrios ellos no llaman son las propias personas las que llaman y bueno se río un poquillo de ellos pero la verdad es que es muy divertido me he reído mucho así que bueno pues si no sé por si no conocíais el tema de los podcast y demás una idea para que estéis un poco más acompañadas cuando estéis haciendo cosillas porque a mí me divierte muchísimo y me encanta otra de las cadenas que suelo escuchar de podcast es Nadie Sabe Nada también de la SER y es que me divierto muchísimo con ellos son Berto Romero y y ahora no me acuerdo de su tía o sea es que soy un horror con los nombres sé que es Berto Romero y el este pero que no me acuerdo ahora como se llama ya sabéis tengo un problemita yo con los nombres y con las palabras y con todo y bueno pues nada voy a seguir porque no he hecho ni la maleta ni nada o sea ni la mitad de las cosas que quería hacer hoy he hecho así que ya sabéis viernes de contrarreloj así que continuo madre mía chicas que día de cosas todo el día la verdad es que hoy el vlog lo tengo un poco descuidado a que no sabéis que me está pidiendo que lo coja tachán mi bollo pues eso que el día ha sido muy intenso acabamos de ir a hacer la compra que estaba como la nevera estaba vacía o sea vacía no se estaba descongelando todo no queremos comprar más cosas y estábamos gastando ya todo ahí hasta el último guisante que quedaban y estaba súper vacía ya por fin eso le han traído la nevera hemos hecho la compra y voy a ver cómo va el vídeo de hoy porque es que también no sé qué le ha pasado en internet que iba hoy súper lento o sea casi 24 horas para subirse un vídeo así que al final no me voy a ronda hoy me voy mañana también por eso porque se ha complicado un poco el día así todo de cosas que si la nevera que si la compra tal y cual y bueno ya me voy más tranquilamente a ronda mañana con los peluches y ya está dormido y haciendo la maleta tranquilamente por la mañana y demás y ya un poco todo más tranquilo así que voy a ver cómo va el vídeo porque es que esto esto me está ya moscándome hoy bueno chicas pues sigo en el estudio son las 9 y 2 minutos y quería terminar un post porque bueno todos los meses intento subir un producto destacado y no quería dejar que pasara más tiempo así que ya estoy terminando el post es una reseña cortita porque bueno quería recomendaros uno de los labiales de Kat Von D pero si queréis saber mi opinión y por qué me gusta tanto os dejo pues eso que vayáis al blog y consultéis en la sección productos destacados y ahí podéis verlo solo os digo que vayáis porque es uno de los labiales míos favoritos así que si os gustan los labiales yo no os digo nada www.bichitowithlove.com hoy ya no puedo más son las van a dar las 10 las 10 menos cuarto bueno 20 pasada y estoy haciendo la cama porque esta mañana había quitado las sábanas las fundas de las almohadas todo y lo había echado a lavar porque pensaba que bueno hoy nos íbamos a ronda y que entonces se iba a poder secar todo y ya cuando volviera el domingo estaría todo seco y haría la cama con todas las fundas limpias y todo eso pero finalmente como no nos hemos ido pues me he acordado ahora mismo de que la cama estaba sin hacer así que cuando he salido de la ducha pues me voy me he puesto a hacer la cama FM Cantero ha ido a llevar a la señora que viene a ayudarnos a casa y bueno pues voy a hacer la cama corriendo que quiero preparar la cena para cuando él llegue y y todo así corriendo hoy madre mía que locura decía buenos días chicas pues hoy me despierto en la cama o sea os saludo desde la cama es que me he acordado de que anoche no me despedí en el lo y es que me quedé dormida o sea me quedé frita en el sofá tirión romedo bueno chicas pues he desayunado ya medio editado el vídeo de ayer y bueno cuando llega ronda ya lo subo porque si no no me puedo llevar ordenador en fin lo subo allí en ronda y nada estoy haciendo la maleta que es uno de mis o sea lo odio hacer la maleta es algo que odio profunda y absolutamente porque nunca sé qué llevarme o no me llevaría nada con lo puesto yo ya iba bien o nunca sé por qué y si me surge ir a tomar algo tengo que llevar cierta ropa y si me voy al campo me tengo que llevar otra ropa y si no sé cuánto otra ropa y es como 25.000 millones llenas de planes que me pueden surgir yendo a ronda y al final nunca ningún no hago pero es como necesito ropa para todos los eventos posibles y nunca sé qué llevarme lo odio odio hacer la maleta Tirión tú tienes que estar siempre acostado en mi ropa ¿eh? tú siempre tienes que estar acostado en mi ropa Tiritono uy qué bonito mira es que es un peluchino chico muy chiquitillo qué bonito es mira que patita mira los uñones de Tirito Murcielago uy qué sueño ya tengo la maleta hecha ¿verdad Tirito? ya está ya llevo lo más importante Tirito bueno pues por fin he hecho la maleta más que una maleta he hecho una mochila porque nos vamos hoy y ya vamos directamente a mi campo y llevo el maletín con el ordenador y una mochila con otro chándal para mañana y ya está o sea porque ya mañana volvemos así que no me hace falta mucho más además allí en Ronda tengo algunas cosas así que voy estupenda voy con la cara lavada no tengo ninguna pizca de ganas de maquillarme y tampoco llevo nada de maquillaje así que vamos a ponerle a los peludos el arnés si no se lo ha puesto ya Paco y nos vamos directos para Ronda chicas ya hemos embarcado como veis los peludos van en su sitio ahí con sus arneses y van bien sujetos y vamos directos a Ronda además hoy comemos en el campo según me ha dicho mi padre va a cocinar rabo de toro así que vamos directos acabamos de llegar a Ronda ya estamos en el campo los perrillos se vuelven locos ya han desaparecido están corriendo por ahí ni siquiera sé ya dónde están le he quitado el arné y ya están por ahí y la verdad es que hoy hace un día buenísimo hace un sol súper calentito y nada vamos a disfrutar con la familia y lo mejor ya está la chimenea encendida esto sí que es un fin de incondición que ha cogido Romeo un jueza ay que bien se lo va a pasar este fin de madre bueno y hoy tenemos una pedazo de olla de rabo de toro que está haciendo hoy mi papá en el campo aquí al más oscuro estilo rural mirad que pinta tiene esta olla de rabo de toro que maravilla y en la otra olla que hay papá en la otra hay un cardo de pollo un cardo de pollo un cardo de pollo bueno al estilo casero y ya lo estamos oliendo una maravilla cocinando aquí en el porche con la mamá el papá esto es pimienta que le hemos echado demasiado se le ha ido la manilla con la pimienta pero vaya como hay bastante cantidad va bien y ahora tiene que evaporar todo el vino y las ramitas que veis ahí de eso estos son tres pies de romero esas ramitas verdes de romero y la otra de hojas de laurel recién cogidas de la planta es una maravilla y mientras esa olla de rabo de toro se está haciendo nos vamos a tomar un venito blanco en la mesa aquí que tenemos cerca del jardín con un poquito de sol de diciembre esto es una maravilla una auténtica maravilla bueno pues mientras se termina de hacer el rabo de toro vamos a tomar un vasito a degustar perdón un vasito de caldo super blanco mirad que bueno caldo del puchero caldo del puchero mirad el espacio de trabajo del cociner venga mamá que luego te pones celosa corta eso bueno el plato del chef ya casi está mirad que patatitas más buenas estoy por robarme bueno pues aquí tenemos ya el plato estrella que es rabito de toro y vamos a echarlo venga este es el momento que pena que no podáis colarlo oh dios mio venga el juguito el juguito papá espérate 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 que primero ahora el juguito cuando usted esto se le echa por lo alto estos son los consejos del chef se le echa por lo alto un poquito de juguito como dicen ustedes que es la salsita ahí lo echa el mapa pues se abre a la salsita y después que mantiene calentita ella también le aconsejo de echar ahora le echamos un poquito de de salsa oh que maravilla bueno eso es más bien una piscina ¿no? de salsa no 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 este es jugosito bueno y ahora pues a disfrutar ¿no? de la comidita ¿no? no buenos días chicas pues es domingo ¿qué día es? es día 11 son las 11 y media de la mañana y está siendo un caos como yo preveía grabar y editar y subir vídeos en ronda así que lo que voy a hacer es que tanto viernes sábado y domingo lo voy a subir en un vídeo y no sé si estará ya mañana nos hemos venido a nuestro sitio favorito para desayunar en ronda se llama la rondeña y nos ponen unos bocadillos y un café buenísimo bueno chicas pues hoy volvemos al campo hace el mismo día tan bueno de ayer el sol calienta bastante se está muy bien al solecito y los peludos súper felices de estar corriendo libremente tiré tiré le gusta está contento y el romeo romi hola hola chico qué hace el amor y el tiré tiré anoche bañamos a los perris y romeo sobre todo está blanco como una oveja es blanquito se quedó blanquito porque ayer se puso muy sucio lleno de barro y lo bañamos se quedó muy bonito bueno chicas pues ya hemos llegado a Málaga hemos vuelto la verdad es que hoy hemos salido tarde de de ronda porque con mi madre se me había ocurrido hacer una manualidad como estaba allí en el campo tenemos muchas ramas y muchos tipos de hojas y demás y quería hacer una corona de navidad para la puerta entonces hemos encontrado un montón de hojas chulas y esta ha salido al final esto y la verdad es que estoy súper contenta con el resultado mirad qué bonita ha quedado la verdad es que está chulísima mirad qué guay tenía un montón de hojas había piñas o sea todo es del campo y por eso hemos salido un poquito más tarde este fin ha sido el vlog un poco locura porque es que ya lo suponían en ronda es muy difícil siempre porque allí en el piso de ronda no tengo internet entonces tendría que ir a casa de mis padres a subir el vídeo y no siempre me es posible porque muchas veces están en el campo y allí tampoco hay internet y entonces me resulta un follón por eso el tema de de hacer los vlogs en navidad porque allí paso mucho tiempo en ronda en navidad y entonces me va a resultar un poco complicado pero bueno en cualquier caso si os parece guay o lo que sea pues voy a hacer como este fin de semana que lo que he hecho es pues voy a agrupar viernes, sábado y domingo y lo voy a subir esta noche a ver si puedo así que nada me voy a la ducha los peludos han llegado y se han revolcado en el sofá como diciendo oh mi casita y y nada pues vamos al lío os voy a mostrar un poco en detalle la corona porque es que me ha encantado el resultado mirad que chula o sea le he puesto aquí sus piñas con su lacito de cuerda un montón de tipos de hojas diferentes la verdad es que me ha encantado el resultado mirad que chulada y súper súper fácil solo hay que ir atando las hojitas a una circunferencia que por cierto me la ha cortado mi padre de unas cacerolas que tenía allí mi madre vieja las ha cortado y nos ha hecho una circunferencia y de ahí vamos atando las las hojas las ramas y la verdad es que ha quedado chulísima